Leo ya se fue y se trasladó hacia la otra parte del estudio de Bastá de Chachará porque va a recibir a una gran invitada, pero para dar pie a esta nota es que vamos a compartir este tape. Si yo le planteara a ustedes cuál sería la Santísima Trinidad de las poetas uruguayas, podríamos decir Juana de Ibarurú, Delmir Agustini seguramente, y quién sería la tercera. De la tercera, capaz todavía no tan visible como estas dos, es que vamos a hablar a propósito de la obra inédita María Eugenia. O sea, recibimos con muchísimo gusto a Cecilia Arguello, actriz de Inédita María Eugenia. Bienvenida Cecilia, un gusto. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Quién era María Eugenia? ¿De qué María Eugenia hablamos? Ah, qué pregunta. Bueno, María Eugenia Ferreira fue una de la trilogía que vos decís. Este Trinidad, pero que no fue tan conocida, no llegó a nuestra época como si llegaron Juana de Ibarurú y Elmir Agustini, claro. Eso un poco quizás porque no publicó en vida el único libro que hay de su obra publicado, que es La Isla de los Cánticos, es póstumo, lo publicó Carlos Baferreira, su hermano. Pero bueno, con una selección de poemas que ella ya había dejado hecho. ¿Por qué no publicó? Eso es una gran pregunta. Nosotros tenemos nuestras teorías. Quizás esto de hacer pública la obra propia es de alguna manera asumirse y asumir ese rol de artista, que fue algo que a ella la perturbó bastante. Esto del dilema de si ser una artista o ser una mujer con lo que implicaba ser mujer en su época y los deberes, el deber ser. ¿Dónde se realiza la obra esta? Bueno, la obra se realiza en la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, que funciona en una casona hermosa de principios del siglo XX en Boulevard y Chaná. Y bueno, la obra es un recorrido un poco por la vida, por la obra de María Eugenia y por la casa también. No es una obra donde uno llega, se sienta y mira, sino que tiene que ir recorriendo distintos espacios, siguiendo a los personajes por la casa. O sea que el público de pasivo no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Más allá de que no participe... O sí. O sí. No puede ser. ¿Y cómo se dialogan, cómo trabajaron los textos de María Eugenia? ¿Cómo se hizo la dramaturgia de esta obra? Teniendo en cuenta además lo poco conocida que es la obra de ella. Bueno, nosotros, esto es un proceso de investigación que arrancó fines del 2019, a raíz de un fondo del MEC que ganamos del INAE. Y bueno, el trabajo tiene como base la investigación que hizo Elena Romiti sobre su vida y su obra, a partir de un archivo digital que realizó la Biblioteca Nacional, de todo el material que la familia Eva Ferreira tenía de ella, inédito. Ya sea su obra poética, dramatúrgica, la composición musical, como cartas y testimonios de personas que la conocieron. Y bueno, de todo ese material fue que nosotros fuimos nutriéndonos para realizar esta investigación y a ir generando este texto que parte de la dramaturgia del actor. O sea, fuimos estudiando estos materiales y empezando a llevarlos a la escena, al cuerpo. ¿Por qué realizarlo en un lugar, en una casa, en un lugar tan cotidiano? ¿Por qué decidir hacerlo allí? Y no en una sala convencional. Y en una sala, claro. Y bueno, un poco porque nos interesa esto del contacto con el público, de la cercanía, de la simultaneidad también, porque un espacio que no sea una sala de teatro convencional te da un millón de posibilidades diferentes. Y bueno, esta casa, que es una casona hermosa, enorme, es parte también de cómo se fue construyendo la obra. Tiene mucho que ver el espacio en esto. Y esto que te decía de la simultaneidad es porque también hay momentos en que en distintas habitaciones de la casa se suceden escenas y el público ahí se reparte, va pasando por todas, no es que se va a quedar sin ver algo. Y bueno, y eso sucede a la misma vez. Nunca me pasó, digo, como actor, siempre actué en escenografías. Grande, chica, linda, fea, pero nunca en una casa. ¿Cómo se vive como artista el actuar en un lugar que está construido para ser vivido? Exacto. Sí, de hecho se construyó como una casa de familia. Pregunto desde mi ignorancia, además. ¿Cómo es ese trabajo? Inclusive hasta para el público, ¿verdad? Sí. Bueno, desde nuestro lado de actores, actrices, tiene mucha riqueza porque justamente, como te decía, la obra se fue construyendo también a partir del espacio y eso da un montón de posibilidades que de repente en un escenario, en una sala teatral convencional, estás un poco limitado. Y eso que los espacios sean reales y no armados con una escenografía y demás, le da como otra verdad también. Y imagino yo que para el público, bueno, también de gente que ha ido y que nos ha comentado después, que también esto de ya el ingreso a la casa por cómo es la casa en sí, ya te va metiendo como en ese mundo, en esa época. ¿Se puede adelantar cómo es que es recibido el público? Si es simplemente invitados de María Eugenia, si es público y empieza la obra, ¿cómo se justifica la llegada de la gente a la casa? Y bueno, es como, yo lo que puedo bichar ahí antes de empezar la función, es como, se ve como la gente muy distendida, ¿no? Los recibimos, no los actores, los reciben las compañeras que están allí cumpliendo esa función en el hall de la casa, ¿no? Es el hall de una casa. Donde vos llegás y, bueno, te vas encontrando con otras personas y también tenemos ahí material, libros y demás, el libro de la Isla de los Cánticos y otros materiales que la gente puede ir mirando, revisando previo al comienzo. Tenemos información ahora en las imágenes para compartir con los televidentes a propósito de inédita María Eugenia. Entonces, repetinos por favor, Cecilia, ¿dónde y cuándo? Así ya nos hemos llegado. Miren, nominada a los premios Florencio 2022 como mejores en alternativa, ¿no? Exacto, sí. Repetimos. Bueno, las funciones son los sábados y domingos de abril y mayo, sábados a las 20.30, domingos a las 19, en la sede de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos que queda allí en Boulevard Artigas 1327, entre Chaná y Guaná. Muy bien. Y las entradas están a disposición por Red Tickets. Perfecto. Cecilia, un placer conversar contigo. Igualmente. Y un gusto haber conocido un poquitito más acerca de esta persona de la que tampoco conocemos, ¿no? Que la idea, creo yo, es quedarse con esas ganas de conocer un poco más de María Eugenia. Exacto. Plazer total, ¿eh? Igualmente, muchas gracias.